La realidad es otra vez. Lo ha manifestado. Hemos visto algunos secretarios de Estado firmar convenios de transparencia con CNA, por ejemplo, y que quieren que sea su mandato totalmente transparente. Bueno, vamos a ver cómo se comporta. Generalmente, los funcionarios públicos, cuando estamos de manera permanente siendo veedores y comienza a incomodarles algo, después el ambiente habilitante ya no es tan habilitante y se vuelve un ambiente hostil. Eso pasa generalmente. En los inicios de un gobierno todo el una de mis. Todo está bien. Ahora, yo espero y con esto el Congreso Nacional sea de verdad de esa forma como lo está haciendo el Ejecutivo. Yo espero que el Congreso Nacional tenga la capacidad de que cada proyecto de ley que ahí se presenta tenga esa pluralidad de presentarlo a la sociedad hondureña, de tener una etapa de socialización, de que todo el mundo pueda aportar y que luego, si se da cuenta que es un proyecto de ley que goza de todo el consenso popular de los diferentes sectores, pueda someterse a su votación y discusión. Nosotros no queremos que pase lo que pasó en estos decretos que votaron, que tienen vicios de origen en la directiva de Luis Redondo. Nadie sabía nada de esa amnistía. No la consultaron con el pueblo hondureño para que todos hiciéramos aporte y verificáramos si estaba de forma correcta o no. No preguntaron acerca de los diferentes decretos que ahí se están aprobando. Están hablando de aprobar una ley de colaboración eficaz. Gracias, qué bueno, excelente, pero que la consulten con los diferentes sectores, que sea un instrumento adicional a la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero que todos aportemos, que demos nuestro valor agregado y que sea un instrumento validado y legitimado por todos. Nosotros no estamos de acuerdo que sea un Congreso cerrado, donde no haya esa legitimidad por parte de la sociedad hondureña y obviamente la legalidad. Gracias. 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 Gracias.